Bienvenidos a un nuevo video, el profe matemafísico de algebra lineal, voy a explicar como encontrar el cofactor de un elemento de una matriz de orden n por n, en este caso la matriz A, la matriz A es una matriz de 4 x 4, es decir tiene 4 filas, 4 columnas. Vamos a buscar cual es el cofactor o adjunto del elemento 3, 2 y que vamos a hacer para encontrar la matriz ese cofactor. Primero, vamos a buscar el menor de 3, 2 que resulta de eliminar la fila 3, la fila 3 y la columna, y la columna 4. Una vez que tengamos el menor, entonces vamos a buscar el cofactor expresado de la forma A de 3, 2. Y para eso aplicamos la fórmula que dice, menos 1 elevado a la I más j, por el menor de I j. Entonces vamos a tomar el ejemplo. En primer lugar, ¿cuál es el elemento 3, 2? Entonces vamos a indicar el elemento 3, 2, 2. Este es el elemento 3, 2. Entonces para encontrar el menor vamos a eliminar esta fila y esta columna. el determinante. El determinante de la matriz de esos elementos que quedan entonces. Entonces vamos a encontrar el menor de 3, 2, que no es otra cosa, yo ya lo tengo aquí indicado. Eliminamos la fila 3 y la columna 2. Eliminamos la fila 3 y la columna 2. El determinante voy a escribir los 1, 4, 1, que son los resultados de, después de eliminar la fila 3 y la columna 2, 1, 1, 0, 1, 3, 4. Vamos a hallar el determinante, vamos a usar la regla de Salos. Es decir, voy a repetir la primera fila y la segunda fila en la parte inferior de la matriz. Bien. Producto de izquierda a derecha, 1 por 1, 1 por 4, 4. 1 por 3, 3. 3 por 1, 3. 1 por 4, 4 por 0, 0, y sumamos esos resultados, me da 100. Vamos ahora a hacer los productos de derecha a izquierda. 1 por 1, 1 por 1, 1. 0 por 3, me da 0, por 1, da 0. 4 por 4, 16 por 1, 16. Sumamos esos resultados y me da 17. Por lo tanto, el menor de 3, 2 es 7 menos 17. Así, el menor de 3, 2 es igual a menos 10. Y hemos encontrado la primera parte, el menor de 3, 2. Ahora sí, el cofactor. El cofactor o adjunto. ¿Conjunto de quién? De el elemento 3, 2. Por definición, dice que el adjunto de 3, 2 es igual a menos 1 elevado a la I más J multiplicado por el menor de IJ. En este caso, el cofactor o adjunto es igual a menos 1, I es 3, menos 1 elevado a la 3, más J que es 2, multiplicado por el menor de IJ que es menos 10. Por lo tanto, el adjunto o cofactor de 3, 2 va a ser igual a menos 1 elevado a 3, más 2, 5 multiplicado por menos 10. El cofactor es 3, 2 igual, todo número negativo elevado a una potencia en par me da negativo, menos 1 elevado a la 5. En primer lugar, 1 elevado a cualquier potencia es 1, pero como es negativo, entonces será menos 1 por menos 10. Entonces, el cofactor de 3, 2 menos por menos da más, 1 por 10 me da 10. Así hemos encontrado el cofactor o adjunto del elemento 3, 2 de la matriz A, de esta matriz A. No olvides suscribirse a mi canal, es gratis y nos vemos en un próximo video.